Ahí, ahí puede ser que se haya conectado. Ahí estamos. Bueno. No lo estaría viendo, pero vos me podés ver a mí, Miguel. Yo te veo perfecto. ¿Me escuchás? Escuchar te escucho bien. Te ve que estamos teniendo un problema con la cuenta nuestra de conexión de acá. Pero bueno, si vos me podés ver y me podés escuchar, y la gente también está ahí sumándose, si te parece, podemos arrancar. Así que bueno, de forma así media extraña, pero bueno, le damos para adelante. Miguel, un gusto saludarte y muchas gracias por sumarte a este live de Maiden Arc. Placer, Juan. Encantado. Sigo la cuenta. Me gusta Maiden. Fue una de las primeras bandas que me metió en esto de la música, de la música más pesada, con lo cual a todos los que nos apasiona esto siempre está bueno charlar, debatir. Pero otros que son tan apasionados como vos. Así que, encantado. Sí, acá, bueno, a modo de comentario personal, seguramente lo voy a estar diciendo en nombre del resto de los chicos del staff, pero a modo de personal, para mí es un gusto darme esta charla, porque bueno, te he leído en varios artículos varias veces, y bueno, la verdad que tener la posibilidad de tener esta charla, y de hablar algo de que nos gusta tanto, como es Maiden, como es PowerSlave, es un gran placer, y además, darte las gracias también, porque cuando estábamos arreglando, sabemos que tenés una agenda muy ocupada. Así que, nuevamente. Bueno, bueno, pero cada uno, bueno, tiene su vida. Uno quisiera estar con Maiden 24-7, pero a veces no se puede. Así que... Pero bueno, 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 Miguel, antes de meternos, bueno, como lo sabés y lo hemos anunciado, este ciclo de entrevistas, son para homenajear los 40 años de PowerSlave, este disco tan importante en la discografía de Iron Maiden y del heavy metal en general. Pero bueno, antes que nada, sobre todo para la gente que no te conoce tanto, si querés contarnos un poco de vos, cómo fue tu camino musical, tu trayectoria, que es muy larga, tenés un currículum muy, muy grande, y a la medida que vos ibas formando ese currículum, cómo fue entrando Iron Maiden en tu vida, y después nos metemos más específicamente en PowerSlave. Bueno, dale, trato de resumir para no aburrir demasiado a la gente. Bueno, empecé, como todo el mundo, o sea, tratando de ver qué música era la que elegía uno para escuchar. Así cayó primera vez un disco, un casi grabado de Varón Rojo, volumen brutal, me encantó. Y ahí dije, ah, es por acá, con guitarras fuertes, distorsionadas. Así que ese fue como mi primer pasito en la música pesada. Y ya enseguida te lo puedo linkear con Maiden, porque me acuerdo que con un amigo que compartíamos el mismo gusto, vimos en disquerías la tapa de Piece of Man. Ahora, por ese momento, era la tapa de Acto de Locura. Acto de Locura, sí, sí. Y nos partió la cabeza. No habíamos escuchado, creo que, ni un segundo de Iron Maiden o de su música, pero esa tapa nos partió la cabeza. Ese Eddie tan desafiante, mirando con grito el chaleco de fuerza encadenado, y el cerebro atado por la lobotomía, digamos, ahí encastrado por esa lobotomía que había sufrido. O sea, queríamos eso, queríamos eso. Escuchar eso, conseguir esa publicidad que estaba, esa especie de publicidad que estaba en las disquerías de esa época. Y obviamente, bueno, terminamos comprando el cassette. Me encantó, me costó. De hecho, me acuerdo que The Trooper me pareció increíble, y después lo otro, me costó. Yo era todavía muy chico, tenía, no sé, 11, 12 años. Pero bueno, ese fue mi primer paso con Iron Maiden. Lo que fue, digamos, mi vida es que, obviamente, seguí escuchando otras bandas. Keys también fue otra de mis bandas pioneras. De hecho, fue mi primer disco de música, rock. Y esa pasión como que siempre la tenía muy desbordada de cómo le causo. Y lo primero que se me ocurrió en un momento, ya terminado secundario, fue estudiar periodismo, para ver si podía desarrollar un poco por ahí. Yo conocía ya a los chicos de la revista Madhouse, que era como la Biblia para nosotros en ese momento de lo que era periodismo musical, o encontrar data, información y un poco de luz y faro en ese estilo. Entonces, digo, bueno, nada. Lo conozco a los chicos, estudio por otro lado, si puedo colaborar por ahí de una forma un poquito más profesional. Porque uno quería tratar de escribir de la mejor manera. Y ese fue un poco el primer paso. Después, la vida me fue llevando por distintos medios. He colaborado en Diario, la nació en Página 12, muchos años en Rolling Stone. Y La Vuelta a la Vida me terminó llevando hacia otro lado, que es de otros costados, de la industria musical. He trabajado cinco años en una discográfica, como Lane Langlo, que es encargado de los lanzamientos que vienen de afuera. Y después también trabajé mucho como producción de shows y de eventos internacionales. Y de hecho me ha tocado laburar con él. Eso será para otra charla en el show que dio en Ferro. ¿No? O sea, la segunda vez. La segunda vez. En 2008. La primera fue como fan, como loco. Ahí estuve con amigos yendo a Gran México. Bueno, Miguel, mil disculpas. No sabemos bien qué pasó. Tranquilo que después en la edición queda todo junto. Lo que dijiste antes no se va a perder. Pero bueno, esto sí está conectando acá. ¿Ahí me escuchás bien? Te escucho perfecto. 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 Bueno, nos habías dicho, que bueno, después lo podemos desarrollar un poco mejor, que también es cuando, como productor y como organizador de eventos, estuviste también en la organización del show de Maiden, del de 2008, pero que también tuviste la posibilidad de verlos en Ferro, el primer Ferro, el de 1992. Sí, sí. Creo que fui a casi todas. Si me faltó alguna fue porque yo tuve un periodo entre 2014 y 2019 que viví fuera del país. Entonces, ahí una visita. Sí, fue la de que venía con el avión. Esa me dolió. Pero todas las demás estuve. Todas las demás estuve. La primera de Ferro, cuando vinieron con Blaze, ya sea en Vélez como en Obras. Estuve en un Vélez, estuve en un River que tuvo el problema de Vallado. Estuve casi siempre. En realidad es como una especie de, por lo menos para mí, ¿no? De sitio obligada que si está más o menos en tu zona, y es un pecado, perdótelo. Son muchos años escuchando esta banda, estos discos. Es una institución. Desde ya. Me imagino que ahora en diciembre vas a ir, ¿no? Al Future Pastour. Sí, por supuesto. Además, tuve la suerte de verlos el año pasado en el Power Trip. Desde que fui con amigos. Con lo cual ya tengo idea de qué es este show. Es una cosa de locos. La verdad, es un mayor a punto de caramelo. No solo en la apuesta de lo que es el show, que es increíble, sino también volver a escuchar temas que hacía rato no se hacían. Algunos no lo hicieron, han hecho nunca, como Alexander the Great. Pero la banda... O sea, en el Power Trip fue el primer grupo que tocó. El Power Trip, para que no sepas, fue el festival que se hizo el año pasado. Sí, sí, fue un... Bueno, el puntapié inicial lo daba Mayden, con todo lo que eso significaba. Y desde el primer momento, el sonido era impecable. Podías concentrarte y escuchar cada una de las guitarras, el bajo, la batería. Increíble Nico, que venía del golpazo, de ese traspié. Bueno, nada, ese problema que tuvo de salud, con el corazón. Bueno, Harris, ni hablar. Todo un 10. La verdad que, si cerraba la cosa ahí, no es que era algo que estaba bueno, pero era un show para poner un palito. Fue un gran show de Mayden. O sea que sí, obviamente, pienso repetir este 2024 acá en Buenos Aires. No, aparte los viste en el marco de un festival donde Mayden tenía que ir a medirse cuerpo a cuerpo. Bueno, ese mismo día, nada más y nada menos que con los Guns N' Roses. Al otro día estaba Judas Priest. Después estaba también... Después de Judas, el gran regreso de ACDC. El gran regreso de ACDC, sí. Y el domingo cerraban Metallica y Tool, si la memoria no me falla. Así que, bueno, la verdad que ha sido un gran privilegiado en poder presenciar todo eso. Sí, sí, con lo cual no soy de privilegio que doy cuenta, sino que sé lo que se viene y por eso no me lo pienso acordar. Perfecto, perfecto. Allí estaremos compartiendo lo que seguro, bueno, seguro no. Nosotros, bueno, que hemos tenido la suerte ya de ver el Future Past Tour. A todos ya le vamos diciendo que se viene un gran show en diciembre en Argentina. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso. Vamos un poco al motivo que nos convoca puntualmente, porque bueno, si es por Maiden en sí, nos podemos quedar hablando cinco horas y habría muchos temas para hablar. Pero vamos a hacer un poco hincapié en Power Slave, que está cumpliendo 40 años. Bueno, ya nos contaste un poco tu recorrido, como lo que significa la banda para vos. Como también, o sea, de alguna forma te encauzó tu pasión para que te dediques al periodismo, a la producción de shows y demás. ¿Recordás más o menos, ya bueno, mencionaste que tomaste contacto con la portada de Peace of Mind, tu contacto con Power Slave la primera vez? Sí, claro. Como te decía, Peace of Mind, acto de locura, fue el primer encuentro con la banda, que compramos el cassette con un amigo, entonces medio que lo compartíamos. Ya en el momento en que salió Power Slave, dije, quiero el disco, quiero el CD en mi casa de la bandeja y quiero el vinilo, quiero que esté. Entonces, no sé cómo fue, se le hiciste a mi mamá, o sea, había errado algo. Cuestión que fui y me hice el pavo del que tengo acá. Yo no sé si me estás viendo, pero todavía lo conservo. Está acá. Vos mostrá lo que la gente te está viendo. Está acá el heavy metal, que le metían a casi todos los discos de este estilo. Y acá le habían metido uno nuevo, que era más de esa época, que es Car Attack 85. Con lo cual también te demuestra que los discos se habitaban tarde. Puso un disco del 84 y le metía un sellito del 85. Pero bueno, ya lo tengo de época, que no lo tengo con el insert completo, solo tengo la parte de las letras. ¿Por qué? Porque el sobre, supongo, esto ya lo habrán dado en otra charla, lo habrán contado, el sobre era las letras a un lado. Y una gran foto de Maiden delante del sarcófago de la banda, delante del sarcófago de Eddie del otro lado, ¿no? Y en esa época era muy difícil conseguir fotos de tus artistas favoritos. No había tantos postos a mano. Y yo no encontré mejor solución que decorar mi habitación con esta foto del sobre interno que recorté. Y la pegué en un lugar privilegiado de mi cuarto, por lo cual hoy no tengo el insert original. Pero no me arrepiento, por esa época me hizo muy feliz tener a la banda ahí en la habitación. Como mirándote, o sea, sí, 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 esta foto. Sí, aparte es una foto increíble, ¿no? Sí. De todo punto de vista. Ellos como estaban lukeados, la luz, el ambiente ese bien egipcio, bien de Catacumba y el sarcófago de Eddie del otro lado. Y nada, increíble. Si bien, bueno, la imagen de Eddie en sus distintas transformaciones es, bueno, siempre tiene mucho de qué hablar y son muchas las portadas icónicas, el gran trabajo de Derek Riggs. Yo creo que Power Slave, o por lo menos yo cuando tomé contacto con la discografía de la banda, creo que Power Slave es uno de esos discos que primero entra más por los ojos que por la música. Quizás estoy diciendo una obviedad, ¿no? Porque en la época de los vinilos el arte gráfico cobraba una relevancia que quizás hoy ya tanto no lo tiene. Si bien el formato de vinilo está muy reivindicado hoy en día. Pero yo creo que eso que contaste que te pasó con Peace of Mind, que es otra gran portada, esa cosa de ver esa portada, ese Eddie faraónico en una pirámide, te da ganas de decir, tengo que escuchar eso, no sé lo que es, pero lo tengo que escuchar. Sí, no solo eso, sino que, como bien te decía, mi primer impacto fue con Peace of Mind, pero más allá del impacto de la etapa, era una etapa simple, sin mucha cosa que descubrir. Era una habitación de loquero cerrada, con el Eddie ahí encadenado. Y obviamente Maiden venía ya con una historia de etapas fuertes, etapas de mucho impacto. Números de beats, killer. Después a la gente, cuando venimos para atrás y venía a killer, dije, wow, qué imagen. Pero sí lo que me parece que pasa con Power Slave es que la primer banda, es la primer tapa de Maiden con mucho por descubrir, con mucho detalle, con mucho de empezar a ver cada cosita que Derrick se tomó el laburo de poner ahí, en esa especie de gran pirámide dedicada al Eddie faraón, que uno se podía pasar horas, horas, tapa y contratapa, ¿no? O sea, las dos cosas. Las dos cosas, totalmente. Y que de hecho, me parece que después es lo que tratan de continuar con Samurai Tan, que también se da otra charla. Pero Power Slave es el primero. Yo creo que es el primer disco donde uno, más allá de la música, y encima acompañado de una manera soberbia, brillante, porque desde el primer tema al último, uno podía quedarse disfrutando de eso en loop. La etapa era así, obviamente, muy, muy impactante. Y para verle cada cosita, dónde estaba la firma de Derrick, qué otra cosita ponía, y de hecho, como mostraba en esta edición nacional, que le metían estos sellos. Me acuerdo que a mí de chico me dio bronca, porque a lo mejor ahí atrás hay otra cosa que me estoy perdiendo. ¿Por qué le pusieron esta porquería? Hay un otro detalle, no sé, una ventanita, algo que no me dejan ver. Pero sí, la etapa de Power Slave es una cosa que queda en la historia de rock porque es única e inigualable. Aparte, claro que tiene como eso, no solamente escuchar el disco, que ahora vamos a ir estrictamente a lo musical, que al final del día, como siempre decimos, es lo importante, las canciones. Pero toda esta experiencia de descubrir, de sentarte, de ser un poco Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, y en este caso, con toda la temática egipcia, la metáfora cobra bastante sentido, le da un agregado genial. Me animo un poco, vos que tenés tantos años en la industria de la música, ya que lo dijiste, y me salgo un poco de Power Slave y después volvemos, ¿pensás que todo eso se perdió? Por ahí estoy diciendo una obviedad, porque digamos que el formato streaming, esas cosas no las tiene. Pero, ¿qué pensás que hoy por ahí se ganó, para no estar siempre renegando del pasado? ¿Y qué cosas pensás que se perdieron hoy en día? En cuanto a lo que es un impacto de una etapa como las de Meden, creo que eso está medio perdido, porque obviamente, como bien dijiste hace un rato, hay un resurgimiento del vinilo, entonces sigue siendo como hoy por hoy el formato físico por excelencia. Pero no deja de ser en un punto un nicho. Hoy de la gran cantidad, más hay gente que escucha música, un grupito muy chiquito escucha con vinilo. El resto va y pone la plataforma que tenga mano, de preferencia, donde ahí no existe nada de todo esto. Claro. No existe nada. De pedo si pueden ver a lo mejor la imagen que te pone la plataforma que ilustra lo que estás escuchando. Entonces queda reducido un grupo. Antes era como el único camino, como la avenida principal de toda la escuchada música. Era ir, comprar el disco, ver la tapa y ver qué tanta tela para cortar te daba la tapa o no. Bueno, ¿qué se ganó? Bueno, en cuanto a ilustración, poco, en cuanto a oportunidad o masividad. Y bueno, es como una especie de gran democracia, de gran puerta abierta para no escuchar lo que quiera. Antes, si yo quería escuchar, o en ese momento, Powerlake, o lo compraba un amigo, me lo compraba yo, chau. No había otra chance. Más allá de que era otra época, estaba todo mucho más limitado. Pero con bandas como Median, lo que pasaba era que no sonaba en ningún lado. No solo en la radio. Si no ni siquiera había como boliches o lugares de música para escuchar tipo de cosas. Eran muy contados, muy poquitos. Entonces eran escasas las ventanas donde uno podía encontrar detalles de todo esto. Que hoy por hoy, de golpe, sí, con internet. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? ¿A qué apuntan? Y vas a encontrar foros, respuestas y seguramente hasta alguna respuesta oficial. En esa época, me gustaría contarte esto, para dar un poco de contexto a la gente. ¿De en qué momento salió? Como Pavos le dio en Buenos Aires. O en Argentina. El único medio que había de gráfica, de periodismo, era la revista Pelo. La revista Metal todavía no había salido. La revista Riz Raff tampoco. Madfau vino mucho después. Entonces lo único que uno podía encontrar para leer o enterarse de algo relativo a las bandas que le gustaban era la Pelo. Porque la Pelo Pavos lo ignoró. No hizo ni comentario de disco. Me acuerdo que en el libro del año, de todo lo que había pasado en 1984, no mencionaba Maiden. Mucho menos su disco. Inclusive hay una especie de encuesta de los mejores del año, hecha por músicos. El único artista que menciona a Pavos como uno de los discos del año, creo que podían votar tres o cuatro, es Patricia Sosa. ¡Mirá vos! Nadie más. Después de que tenés un variopinto de músicos de todos los estilos, dando sus discos favoritos, nadie nombra Maiden. En muchos casos puede ser por gusto, no era el estilo que a lo mejor escuchaba su gana, pero muchos otros puede ser porque no habían llegado a escuchar Iron Maiden. Pero bueno, para el que estaba del otro lado, era como difícil, ¿no? Era una banda muy ignorada. Y no era ignorada porque era chiquita, porque no llegaban los discos. De hecho, acabo de mostrar que se editó. O porque no se hubiera un buen momento. Todo lo contrario. Estaba pasando un gran momento. Estaba creciendo en popularidad a niveles gigantescos. Ya era mega popular en Estados Unidos. Vendía muy bien. Y artísticamente tenía un presente en ese momento irreprochable. Venía de Numbers of the Beast, Piece of Mind, Powerslake. Venían superándose a... De hecho, algunos medios consideran que de la etapa dorada de ellos en los 80, quizás Powerslake marcó el pico. Pero es muy interesante esto que decís. Porque Maiden, incluso siendo una banda con alcance masivo, es como que por ahí pasa desapercibido para otros ojos más cerca del mainstream. Y es increíble que estamos hablando de la época de Powerslake. En el momento en que mismo los músicos declaran, especialmente Harry, que es como que ellos decían que hasta ese momento todo era como ir haciendo todo para llegar a la cima. Y que con Powerslake como que se sintieron en la cima. Eso siempre es como una particularidad de Maiden, ¿no? Esa cosa de ser grande y a la vez pasar un poco desapercibido. Sí, pero estaba claro que a nivel respuesta de público o de audiencia, Maiden no paraba de crecer. Ya no tocaba más en teatritos, tocaba en grandes estadios, giraba por casi todo el mundo. Llegó hasta Sudamérica con esta gira. Llegó al Rock in Rio. Que ponen un pie en este continente y gracias a este disco, o sea, todo tiene que verlo. No es que de casualidad traemos a Maiden, no. El día de heavy metal que se plantea en ese primer Rock in Rio del 85, Maiden suena a cabeza de cartel y estaba en la gira que presentaba este disco. Bueno, el contexto en Argentina para ese disco era de esta pobreza, ¿no? Ningún medio daba como cuenta de esto que estaba pasando con una banda que estaba haciendo historia en tiempo presente. Porque fíjate, pasó un tiempo que pasó 40 años. Y estamos hablando de este disco, ¿no? Y estamos hablando de este disco. Sé que a veces como parte de la patria periodística musical de este país, me ha pasado que a veces en tiempo presente vos no podés ver que una obra va a tener la repercusión o la perdurabilidad en el tiempo que va a tener. Pero ignorarlo me parece que nunca es la opción. Y lo que se hizo acá en esos medios fue eso, lo ignoraron. Nadie comentó el disco de Power Slade. ¿Será porque quizás, y ya de paso lo enganchamos con el aspecto musical de Power Slade, ¿será porque Power Slade no tuvo un hit como lo tuvo The Numbers de Biz con Run to the Hills? O después con Seven Sun, con Can I Play with Madness? ¿Pensás que por ahí a Power Slade le faltó eso? No creo. Me parece que Chupin y Chupin le pelea cabeza a cabeza a cualquiera de estas canciones. Me parece que lo que pasaba acá es que los pocos periodistas especializados que colaboraban en esos medios no eran un estilo que ni les gustara, ni les interesara, ni tenían ganas de dar cuenta de lo que pasaba. Entonces quedaba reducido a la ignorancia, ¿no? A la ignorancia, claro, sí. Porque aparte, pensaba que en el contexto, hoy lo hablamos en estos términos, el hit de cada disco, pero en esos años no existía ese concepto para los discos de heavy metal. Los únicos discos que aportaban hits para ser difundidos en distintos espacios eran solo las bandas pop o rock amables. Claro. No ibas a escuchar en las radios principales a medio. A lo sumo, no quiero ser injusto, había un programa que se llamaba Cuero Pesado, ahí puede ser, obviamente, que sonada a medio, pero acaso una media clandestina, estar en una radio a la noche y no mucho más. Claro, claro, está bien, está bien. Y contame, bueno, mencionaste Two Minutes to Midnight como, bueno, quizás sea el hit, seguramente, cuando vos los vistes en Ferro de 1992, si la memoria no me falla, de la lista de temas que tenía Maiden para esa gira, la gira de Firos de Dark, el tema que estaban rescatando de Power Slave era Two Minutes to Midnight. Fue un momento muy festejado para vos, es como si a este lo estaba esperando con cuchillo y tenedor. No me acuerdo si me pasó exactamente eso, pero estoy seguro que es un tema que me encanta escuchar en vivo, me parece, este, de esas cosas que Maiden hizo para siempre, ¿no? Pero qué pasa con casi todo Power Light, ¿no? Volviendo al tema que nos reúne. Porque Power Light también, el tema que le da nombre al disco, es increíble. Con Ace High no solo abrieron todas las giras, sino que se ha transformado también en un ícono en sí mismo, con lo del avión, con la tapa del single. Y hablar de la rima del viejo marinero. O sea, primera vez, inclusive para mí, que uno se ponía a escuchar un tema tan largo, con tantos cambios de melodías, de ritmos. No en la música, ¿no? En la música, obviamente, todas las bandas progresivas tenían temas largos. Pero en lo que era la música pesada de ese tiempo, y en ese formato, en ese concepto, fue como una patada del tablero descomunal, descomunal. Y también le sumo el hecho de llevarte o meterte la semillita de ir a investigar quién era ese poeta en el cual se inspiraron en escribir esta canción. Son cosas que yo a las bandas, de las muchas que escucho, siempre le valoro, ¿no? Tratarte de dejarte algo más por fuera de la canción para que vayas a investigar. Hoy, que obviamente está mucho más fácil con el tema de internet, pero en este momento, por lo menos en los años que yo escucho música, es como, como dijiste vos, un trabajo de arqueología de Indiana Jones que para mí es apasionante. Claro, ¿no? Y de hecho, es algo que también lo que decís vos le atribuye mucho a Maiden. El ir a ahondar en los relatos de las canciones, en este caso con Rhymes the Ancient Mariner, quien fue Samuel Colerive Taylor, el escritor, que bueno, yo llegué mucho tiempo después a Maiden, pero me pasó, o sea, el hecho de encontrar una riqueza cultural en la parte de música y contrastar con todo ese prejuicio, con toda esa imagen negativa que hay sobre el heavy metal y sobre su público, que se piensan que son gente que solamente quiere ir a sacudir la cabeza en los recitales, cuando hay un background cultural mucho más rico, y yo creo que Iron Maiden y Empower Live lo demuestra bastante bien. O sea, si bien lo venían insinuando desde antes de sus primeros discos, citando a Phantom of the Opera o To Time a Land, que hace referencia a otro tipo de obras, pero creo que Empower Live también se sale más a la luz el bagaje cultural que ofrecía Maiden. No sé si coincidís conmigo en eso. Sí, sobre todo, pensalo mucho más en esa época, donde estaba mucho más enquistada la idea de que el rockero es droga, boludeo, chica, ruta, y no tiene otra cosa en la cabeza. Claro. En parte tenían algunos lugares donde apoyarse para ese prejuicio, pero después había muchas otras bandas, o mismo esas bandas, no eran unos boludos que se dedicaban a escribir eso y después no hacían otra cosa. No, tenían inquietudes, podían enriquecer su cabeza con otras cosas. Bueno, bien, te lo plasmaba así en un disco, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Te lo plasmaba ahí y se notaba, que era gente que tenía, además de esa música súper bandmordista para ese momento, súper novedosa, súper potente, la enriquecía con letras que no eran escritas en cinco minutos, que tenían un vuelo, una búsqueda y también un pie en cosas pasadas que habían crecido ellos, que se habían nutrido ellos como ciudadanos ingleses. Exactamente. ¿Pensás que a veces al fan de Maiden esa cuestión extra musical lo puede seducir más que la cuestión meramente musical? ¿O al final del día son las canciones las que terminan diciendo, bueno, ok, o sea, todo muy bien con la cuestión lírica y demás, pero qué sé yo, al final del día me quedo cantando en el aire el estribillo de Aces High, por decir algo? Yo no sé, seguramente acá en Maiden Argentina hay muchos más fanáticos que yo, por lo menos que están mucho más 24 horas al día en lo que es su relación con la banda, pero desde mi percepción yo creo que todo aquel que escucha a Maiden compra un combo completo, no compra solo las canciones, solo la imagen, solo esto otro. Me parece que Maiden te da esa riqueza y que en general la mayoría de fans abrazan todo eso, abrazan que es una banda con canciones poderosísimas, abrazan que es una banda con letras muy interesantes, que es una banda que muchas de esas letras te cuentan historias o te hacen relatos del pasado, que está bueno enriquecerlo después por tu lado, no solo con lo que te da la letra, con los que son las personalidades, o sea, un Harris súper, súper orgulloso de su pasado, de sus raíces inglesas, tanto en el fútbol como en su educación, bueno, ni hablar de Dickinson, que además es grimista y piloto de avión, esas violas gemelas, que en ese momento eran una cuestión bastante novedosa, Judas, Maiden, estaban como creando todo eso, me parece que el fan de Maiden nunca se va a quedar solo con una sola de las cosas que ofrece la banda. Perfecto, bueno, la verdad que muy lindo todo lo que estás diciendo. Y me falta una pata que nosotros empezamos a vivir mucho más tarde, por lo menos yo, que tengo más de 50, los fans nuevos a lo mejor no, pudieron hacerlo más encadenado, pero era los shows en vivo, Maiden también había un gran concepto de shows en vivo, no era solo salir y ver las canciones, la escenografía, la interacción cuando llegaba con Eddie, y los distintos cambios de escenografía, mismo para el Kajira, Bruce bastante ensimismado en toda la que era la estética egipcia, entonces, hay un gran compo ahí, que me parece que es una picardía que dejes algo de lado. Totalmente. Y decime, bueno, nombraste principalmente, bueno, las cuatro canciones que son las más destacadas del disco, bueno, el arranque con Nace is High y Too Minis to Midnight, y el final con Power Live y Rhyme of the Engine Mariner. ¿Pensás que las otras cuatro canciones, que por ahí fueron las que no sobresalieron tanto, mantienen el nivel, por ahí se quedaron olvidadas un poco injustamente, hay alguna de ahí que te guste y quieras resaltar? Me gusta el disco completo, la verdad que no me parece... Porque te escuché mencionar muchas veces eso, porque hay como una discusión, de hecho hasta el propio Harris lo dice, que es como que las cuatro más conocidas sobresalen demasiado sobre las otras cuatro, pero bueno, como te escuché muchas veces decir que te encanta el disco completo, también te quería escuchar un poco hablar de eso. Sí, a ver, me hago cargo de algo que seguramente le pasa a cualquiera que escucha música, los discos que te entran, no sé, los 15 y los 25, 30 años, o por lo menos en la primera etapa, son para siempre. Sí. Son para siempre. Más allá de eso, yo creo que además, este es un gran disco, es un disco que es buenísimo de punta a punta, de los cuatro temas que a lo mejor la gente no menciona tanto, me sigue gustando. Back to the Village me parece un súper tema, súper rockero, súper ganchero. el instrumental que es algo que Mayden no desarrolló demasiado en su carrera, me parece un 10, ojalá hubiera hecho más instrumentales como ese, y hasta me encantaría que lo hagan en vivo. Dale, Bruce, te mereces un rato de descanso, andá para un rato, que nos despachamos con el instrumental, que está buenísimo, está buenísimo, o sea que no, no, me parece un disco que vale la pena de punta a punta, pasa que obvio, con bandas como Mayden, con tanta carrera, con tanta discografía, y es muy difícil que de golpe, se puedan dar el lujo, el espacio de tocar estas canciones, que a lo mejor, no están tan metidas en la gente. Ese también, eso, y te dejo hablar. No, sí, no, no, te estoy escuchando. Que tienen las bandas que son tan masivas, vos salís y tocás para 15.000, 20.000 personas, tenés que tratar de llegarles a esa mayoría, si vas a elegir una lista de temas, donde hay muchos temas, que solo van a llegar a un 10, 20% de esa audiencia, yo sé que ese 10% de audiencia, va a estar feliz como pocos, pero, a nivel repercusión, artística, planificada en la carrera, y estás remando contra una corriente, que después a lo mejor no te va a sentar a favor. Claro, no, aparte cuando es una banda, que ya empieza a abarcar generaciones, de fans, y es como que hacer una lista de temas, que los tenga contentos a todos, es difícil, por eso por ahí algunas canciones que uno diría, ay, porque como bueno, recién dijiste, el instrumental, el instrumental Lofer World, o sea, por qué no la tocan, si mal no estaría, por ahí eso también le quitaría, espacio a otra canción, que por ahí otro fan quiere escuchar, está muy bien, y decime, si, si tuvieras que hacerte tu listado, no te voy a pedir que te enlistes, los 17 discos de Maiden de estudio, pero si tuvieras que hacerte un top 3 de favoritos, Power Slay está ahí, sí, digamos en mi imaginación de top 5, obviamente está toda la época dorada, está The Number, Peace of Mind, Power Slay, Somewhere in Time, Seven Son of the Seven Son, pero ya, mientras te digo esto, empiezo a decir, no, pero qué injusticia dejar afuera disco, no sé, hay un disco, por ejemplo, me encanta a mí, que es el Madre of the Day of Death, me encanta, me encanta, Break Your World, también me parece que tiene grandes momentos, me parece que Maiden es una carrera muy rica, en toda su discografía, mismo el último discurso, pero bueno, en el show de Pauly me pasaba eso al día de hoy, muchos temas del último disco, me hubiera preferido que, no sé, que tocaran alguno de los clásicos, en el último pasa, que algunos clásicos no llegan a meterse en la lista, pero sí, Power Slay te diría que seguro, según el día, según el año, según el mes, siempre estaré en mi Top 5, sin duda. Ya que mencionaste un poco, discos más recientes en la carrera de Maiden, ya volvemos a Power Slay, pero que te quería preguntar, porque bueno, me estás describiendo muy bien la carrera, y de ellos, te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el material más reciente de Maiden? ¿Pensás que ya están ahondando demasiado por la beta progresiva, con canciones demasiado largas, preferís canciones más directas como Aces High, por ejemplo, o lo que están haciendo ahora, donde las canciones largas no son la excepción, son la regla, te llevas bien con eso? Mira, no sé si es que estoy un poco más viejo o qué, pero yo, todas las bandas que tienen más de 30, 40 años de carrera, y que encima en todas esas décadas dieron discos maravillosos, no me parece que estoy en condiciones de pedirles nada. Sobre todo si encima siguen sacando nuevos discos. Eso ya me parece algo muy valorable, muy valorable. Pretender que esos discos estén a la altura de lo que los puso allá arriba, o los más exitosos, me parece un poco injusto. Me parece que hay que valorar más la iniciativa que tenga la banda de seguir metiéndose en un estudio, y tratar de buscar otra vez esa canción que no pare de sonar en todos lados, o que los enamore con las nuevas generaciones, o las billes con las dietas. Nada. Es difícil que pase. A ver, el último disco me parece que tiene buenos momentos, otros que no me engancharon tanto. Sí, preferiría temas más cortos, para no esquivar la pregunta. Pero me parece, la verdad, como te decía al principio, un poco injusto ponerse uno a pedir, o determinar qué rumbo debería tomar la banda. Nada, la tenemos activa, girando y sacando nuevos discos. Más de eso no se puede pedir. Y bueno, no sé si llegaste a leer declaraciones bastante recientes de Harry, que nos deja tranquilos, diciendo, todavía no pienso en el final, sé que va a llegar, pero hay Maiden para un ratito más. Así que... Yo creo que sí, yo creo que son, tanto Harry, Dickinson, como todo Maiden, esa estirpe de músicos que, mientras puedan, por sus propios medios, subirse a un escenario, dar un show digno, no lo van a dejar de hacer. No lo van a dejar de hacer. Sí, obviamente no pretendo, ni imagino, esa vara casi ridícula y surreal que tienen los Stones, ¿no? De gente de 80 a 61 escenarios. Eso es incomparable. No creo que vuelva a pasar en la historia de la música, pero no tienen esa edad, por suerte los Maiden, tienen bastante menos, no es que son unos pibes, pero tienen bastante menos, si yo creo que sí, por lo menos trato de deslumbrar, no sé si con discos, pero mínimo, entre 5 y 10 años más de Maiden de Gira, puedo pensar que puede dar. 5 seguro, 5 seguro. Yo voy por ese número también, vamos por unos 5 más, y yo creo que va bien, va bien. Sí, me parece que es eso, que ellos tengan ganas, que se sientan dignos, y que puedan estar a la altura de su propia historia. Cuando vean que eso empieza a flaquear, es decir, no, no, hasta acá. Seguramente. Vuelvo un poquito más para atrás en el tiempo, y para seguir centrando la charla en PowerSlave, nos habías comentado de que tuviste la oportunidad de estar en la producción de lo que fue el show de Ferro de 2008, que tiene una connotación bastante importante, porque bueno, ese show recrea de alguna forma el show de la gira de PowerSlave por la temática y todo lo demás. Sí, bueno, yo lo que, mi tarea específica era estar con la banda, ¿no? Era ocuparme de los traslados, de todo lo que significaba los movimientos del artista, este, hotelería y demás. Como muchas veces pasa en este tipo de laburos, hay momentos en que estuvo muy relajado, y poniendo el show lo más tranquilo, o un buen rato del show, hay otros que no. A mí me pasó lamentablemente la segunda opción. Fue poco lo que pude haber desde el lado de la gente, el show de Maiden de Ferro, o sea, pude pispear un poco del backstage, me asomaba al escenario, pero había como tener otras cosas para el lamento y que me impidieron ver el show en sí, lo cual me lamento. O sea, me quedó una imagen muy grabada, que en un momento yo estoy dando vueltas por atrás del escenario, y veía como estaban todos los chicos esperando para subir a hacer el coro de Joe Intanguey, y era, es la madre. Yo creo que está en el otro lado. Como es, pero, pero, a ver, no lo pudiste disfrutar porque cuestiones propias de la organización, que tenías que estar corriendo vos de laburo, tenías que estar corriendo de un lado para otro. Además, me acuerdo que, sí, no, que me iba a acordar que el show también en el Ferro del 2008, también hubo algún problema, incidente con la gente que entró y que no tenía entradas, eso también les habrá dado un dolor de cabeza. Hubo dos temas importantes que recuerdo con respecto a esa situación. Primero sí que hubo mucha gente que como que se organizó de una manera para tratar de meterse sin entradas, o confrontar con los accesos y la seguridad para tratar de, digamos, doblegarlos y poder pasar. y encima, Mayden esa vez vino con el equipo de filmación, que es el que tendrá siendo la película de Fly666, con lo cual era un equipo que trataba de registrar toda la previa, los alrededores, y bueno, que era en el medio ese quilombo. Claro. Por eso también es que hay un poco de Buenos Aires en la película, porque, nada, tuvimos un equipo de filmación esquivando cascotes por caballitos. Decimos, claro, sí, decime, más allá de lo, bueno, de ese incidente, y que para, bueno, para todos los que estaban en la organización, seguro fue correr de un lado para otro, ¿tuviste la posibilidad de estar cerca de los músicos en algún momento? ¿O por ahí quizás en otra visita pudiste estar un poco más cerca de ellos? Sí, en esa es donde más cerca estuve, ahora te voy a contar una anécdota, pero sí, yo ya había estado en, bueno, la primera visita, fui a la conferencia de prensa, y como te dije, le pude hacer notas previo a la conferencia de prensa, cuando vino antes a promocionar a Dickinson, Fear of the Dark, después estuve, cuando vino también de avanzada para promoción de Factor X con, con Blake, de Murray y Blaze, tuve con los dos, y después fuimos a cenar, y nos invitó a la compañía, y en ese ferro que tuve que laburar propiamente, me acuerdo que después del show, que la banda de 20 como siempre viene corriendo al hotel o show, Bruce estaba muy enojado, y se queda ahí como en el lobby, con una especie de tour manager que tenían, que yo ya conocía de otros laburos, ¿en el 2008? ¿eh? ¿en el 2008 ese, que fue cuando Bruce estaba como enojado? Sí, ahora te cuento, entonces, yo estaba más ya como relajado, esta chica me iba a pasar, la tour manager estaba con Bruce sentada, me dice, vení, vení, sentate, entonces me siento ahí con Bruce y la tour manager, y Bruce estaba como muy enojado, expresando de que no podía creer que la gente acá todavía lo escupiera tanto, que era algo muy desagradable, asqueroso, y que no entendía, porque la gente lo escupía, porque claro, en sus parámetros, yo ya he sido bueno, la gente estaba contenta de estar ahí, nada salió mal, lo que escupé. Yo tratando, digamos, de apaciguar, ese Bruce medio en llamas, le expliqué que, partiendo de la base, que es algo muy inexplicable, medio inexplicable, que todavía en esa época pasara eso, o creo que ya por suerte no pasa más, excepto que sea un show de punk radical, y ni siquiera, es que en ese momento todavía había como ciertos resabios de una cultura de donde escupir una especie de aprobación, que venía obviamente de la cultura punk, pero que escupiera tipo, eh, aguante, está buenísimo, pan, sí, como una especie de euforia, claro, de aguante, que era asqueroso, pero que todavía era eso, y estaba muy lejos de ser un gesto de reprobación, lo entendí un poco, no sé si lo convencí, pero por lo menos no se llevó la idea de que era algo que era gente enojada, escupiéndolo porque estaba fastidiosa con algo, porque no estaba la banda, o el sonido, no, por suerte, este, nada pasó de eso, pero estaba como muy enojado por ese tema. Claro, no, no, es que es como que ese show de Ferro, a ver, si uno, si bien Maiden lo disfruta, era la posibilidad de haber recreado, en parte, el show de, de que fue en su momento Live After Death, y había muchas canciones de esa época, además de otras, yo creo que ese show de Ferro, por todas estas circunstancias que estás diciendo, dejó una sensación media como agridulce, por todo eso, que por suerte, un año más tarde, en Vélez 2009, en el Quilmes Rock, no pasó, a ese show pudiste asistir, o estar de cerca? Sí, 2009, sí, fui, fui, de hecho, me invitó a estar a tu hermana, yo no trabajé en esa ocasión, pero como, nada, tenía muy buena relación con ella, me dijo, Miguel, vení, por favor, te di un par de entradas acá, así que sí, fui, estuve en la platea de Vélez, y sí, ese show estuvo buenísimo. Ah, bueno, pudiste por lo menos sentarte a disfrutar. Sí, que solo las veces que estuve fuera del país, que fue la gira esta del avión, y la esta del Ferro 2008 que laburé, después sí, siempre como espectador, disfrutando un show de mague. Y bueno, ya que estamos, y ya que estamos conmemorando los 40 de PowerSlave, y no te queremos sacar mucho más tiempo, porque sabemos que tenés otras obligaciones que cumplir, ¿qué sentiste al ver a ese Eddie Momia salir de atrás de la batería de Nico? Digo, todo eso que estuviste contando, al principio de la charla, de cómo te impactó PowerSlave, de todos esos detalles, o sea, si bien, bueno, en el live anterior lo hablábamos con Astilla, y si bien no hemos tenido la suerte de ver a ese Maiden, en ese punto furioso de su carrera, año 84, 85, pero por lo menos tener una pizca de eso, yo recuerdo que estaba en el campo de Vélez, y estaba extasiado, ya porque había sido un show mucho mejor que el de Ferro de 2008, la banda se la notaba con otra onda, con otra predisposición, y esta vez vinieron con más cosas, entre ellas, el Eddie gigante atrás de la batería. Son saldar cuentas pendientes, ¿no? Porque recapitulamos y hacemos como un resumen, esa etapa que yo me pasé durante horas viendo el chico, a ver cada detalle. Después, ya muy fan, mi hermana vivía en Europa, le pedí en un viaje que venía que me trajera a Live After Death, entonces tuve a Live After Death alemán, que lo tengo todavía inmaculado, con todas esas fotos de la gira, en los sobres internos, más la foto grande del Gatefall que se abría, de ese escenario con ese Eddie. Yo me pasé horas mirando eso, cada detalle, cómo será esto en vivo, cómo será estar ahí y ver esto y ver lo otro, entonces, esa persona que yo era en ese momento viendo esos discos en tiempo y forma, hasta ese show mucho tiempo más tarde, 20 años más tarde, en vivo y en directo, decir, qué bueno que esto se concrete, por más que sea más tarde, por más que sea otro tiempo y lugar, pero está buenísimo que se concrete. Está muy bien, yo creo que esa es la palabra perfecta, cuenta saldada, perfecto, perfecto, bueno, y esperemos que en algún momento, bueno, ya que podemos, ya que Harry nos dio la tranquilidad de, de que tenemos Maiden, por un par de años más, que también, bueno, se vuelva un poco, un poco a, a Power Slay, porque bueno, nosotros que tuvimos la suerte de ver, ya parte de The Future Past Tour, sabemos que, Power Slay está un poco relegado ahora, en pos de darle espacio, a otros discos del enorme catálogo de Maiden, claro, el disco siguiente, Son One in Time, otra gema, otra gema, muchos temas más rescatados, aquí también, no venía haciendo, este hace mucho, pero sí, o sea, por suerte, Maiden nos da, nos da vía libre para fantasear con eso, que a lo mejor, en la futura gira, el disco elegido rescatar, perdón, sea Power Slay, o a lo mejor, no el disco, pero temas, que habían quedado relegados en su carrera, y que a lo mejor, les pinta tocar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con ilusionarse no cuesta nada. Nada, nada. Perfecto, Miguel, bueno, ya vamos casi una hora, te queremos agradecer, una vez más, por tu tiempo, no sé si hay algo más, que quieras agregar, por estos 40 años de Power Slay, una vez más, te volvemos a dar gracias, por tu tiempo, por esta interesantísima charla, de nuestro lado, y también a toda la gente que se sumó, mil disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos, pero la verdad que, que este primer live que hacemos con vos, en lo personal para mí un placer, y ojalá, y ojalá podamos seguir haciendo cosas a futuro. Sí, dale, queda la charla abierta, y en cuanto a Power Slay, me parece que, me dan dos cosas para, para cerrar, que me parecen interesantes. Punto uno, que claro, cumple 40 años, decís, lo que lo compramos en tiempo, en forma, cuando salió, qué viejo, cuánto tiempo pasó, pero por otro es, ponés el disco, y te sentís un pibe otra vez, y eso es impagable. Y esa es la magia de la música. Exactamente. Está bien. Miguel, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por sumarte, gracias a todos los que se sumaron, después en la edición, va a estar todo subido a nuestro canal de YouTube, y bueno, los esperamos para el próximo live, esperemos que con menos problemas técnicos, para seguir conmemorando, estos 40 años de PowerLake. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos, Up The Iron, y nos vemos la próxima. Up The Iron, abrazo, gente. Hasta pronto, chau, chau. Chau.